¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os voy a traer un arma que sé que me vais a matar porque es la mejor P90 de todo el juego, la P90 más cara. Pero quiero enseñaros la skin para que la veáis porque es tan cara chicos y chicas. Las pertenece a la caja Bravo y además es un arma que en Factory News muy complicada de conseguir. Está entre el 6 y el 7% de float, de ahí su dificultad y vale más de 600 euros. Así que de corazón espero que os guste muchísimo el vídeo. Si queréis más armas extrañas, reventad el botón de like y vamos a ver esa P90. ¡Let's go! ¡Hola Don Patito! ¡Hola Don Blanco! ¡Vamos al lío chicos! En este vídeo me voy a sentir muy sucio, Pato, que lo sepas, ¿eh? Yo creo que ir por... ¿Vamos cada uno por un lado? ¿Vamos a probar? Yo te sigo, yo te sigo. A ver, sígueme, sígueme. Porque jugar con la P90, que la gente vea cuál es la P90 más cara de todo el juego. Pero bueno, estamos probando vértigo. Ahí le tienes. Dios, Dios, la que estoy fallando, loco, la que estoy fallando, por favor. No, 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 pero yo también le fallo. ¡Ay, que me la da sin balas! ¡Que me la da sin balas! ¿Cómo se nota que no he calentado una mierda para grabar este vídeo? ¡Madre del amor hermoso! Bueno, chicos, se fue de este despropósito. Por cierto, voy a quitar esta pantalla. ¡Vamos a jugar con la P90 más cara de todo el juego! ¡Como veis, cero kills! Vamos a ver qué tal funciona. Como se comentó... A verla, a verla, a verla. Déjame verla de cerca. ¿Aquí la tienes? Valorada en 650 euros. Es el Ron, claro, Dragon Ball. Que, por cierto, he visto la película. ¿Tú has visto la película? A ver, a ver si le mato aquí. ¡Uh! ¡Joder, es que la P90, tú! Flipas, ¿eh? La gente... ¡Uy! ¡Esto lo han cambiado, eh! Vale, va, 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 va. ¿Vale? Este tío se lo está pensando, como sabéis. ¡Este es, este es tuyo! Estoy a 40, o sea que si te lo cargas tú, mejor que mejor. ¡Esto es el arma de lucrar! Como sabéis, chicos y chicas, se han cambiado vértigo y vamos a ver los cambios en esta partida. He visto que la puerta de B... Bueno, cuando accede esa B por la derecha, la han hecho como más estrecha. Hemos visto ese pilar de la hostia también. ¡Pero hay cámaras! ¡Ah, hay cámaras! ¿Dónde? ¿Podemos ver a los CTs moverse? No, ¿cómo pasa? ¿En la cámara de aquí, en la GLS? ¿Te crees que estamos en el puto Rainbow Six o qué? Yo que sé, sería épico, ¿no? ¡Adiós! Cuidado, ¿eh? A ver cómo te va. ¡Uh! ¡Va, va, 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 va bien! ¡Funciona! ¡A la izquierda, a la izquierda lo has visto! Ahí estaba, sí, sí, ahí estaba. ¡Buah, estás a 30, loco! Pero tú esto no lo sabías, mira, yo esto lo he visto el otro día. Mira, mira, atento, ¿eh? Atento, ¿eh? Mira. Vas a saltar por la derecha y se va a caer. Bueno. Vas a tener que entrar con flashes y humo, pato, ¿eh? Ah, por aquí abajo también. Yo pienso que por aquí es más factible. Sí, porque arriba como que el tío tiene ya el pin muy cogido. Vale, ahí, está ahí, ¿eh? Sí, ahí arriba está. Esto se ha bajado, ¿eh? Vale. Le he metido dos balas, le he metido dos balas. Ese tío va con la pierna rota. Yo voy a tirar un Kobe. Vale, me han dejado a 50. Tía, tú, pero este sitio es un laberinto. ¿Qué hacemos? No, 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 ya estamos aquí. A ver, el problema es... ¡Uh! ¡Qué buena, madre mía! Te ha tocado. ¡Oh! ¡Se ha reventado, se ha reventado! ¡Ahí lo tienes! ¡Esa es! ¡Esa es! Ese mapa es Super Z, a pesar de que lo han tocado. Os gusta verte como mapa, decírmelo en los comentarios. Y también decirme qué os parece la P90. Como dice Pato, me recuerda mucho al Saint Ronald de Dragon Ball. O mucho no, se han basado completamente en... Bueno, ese está... Bueno, Pato, tienes a uno tiritando. Los dos tiritando. Los dos tiritando. Vale, uno ya muerto. Dispara, dispara ya, dispara ya. Creo que está ahí detrás. Está intentando disparar por el boquete, ¿no? ¿Sí? ¿A ti qué te parece la P90? ¿Te parece de las más bonitas? O sea, al margen de que sea cara. Sé sincero. O sea, ¿cuál es tu P90 favorita? A ver, tíramelo un momento. Tíramelo un momento que la vea bien de cerca. A ver, le podría haber puesto más detalle en lo negro, ¿no? En el fondo podría haberle puesto un poquito... Eh, venga, te tiro una flash y sales. Dale, dale, dale. Y te sigo, ¿eh? Te sigo, va. Ya va. ¡Fue! Vale, estamos dentro, estamos dentro. Estamos dentro. Está arriba, está arriba, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Ese ya se quema. Señor, que te quema. Va, 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 va. ¡Fuertísimo! ¡Están, vamos! Pues, qué terror tenemos, tío. Como sabéis, la P90, por qué todo el mundo la odia, es porque tiene una precisión descomunal en movimiento. Por eso, de hecho, es el arma que todos los novatos usan, porque, como veis, a pesar de que me mueva, puedo dar muy fácilmente. Vale, y también os recuerdo que es la única SMG que, Dios, no le mataba, tío. Ojo, ojo, me ha reventado el tío. Vale. A través del humo. Es la única SMG... ¡Que me cago en 10! ¡49, tío! Es la única SMG que al matar da 100 de dinero, porque, como sabéis, todas las SMGs dan, si no, 600 de dinero, ¿no? Eso es una muestra clara de lo que... Pero yo te digo una cosa. ¿A corta distancia? Yo creo que la MP9 se come la P90. Sí, a ver, a corta, yo creo que a larga incluso. Es que la MP9... A media distancia va bien. ¡Cuidado, cuidado! ¡Tío, que no muere, 91! La MP9 al final es una mierda, a mí no me... Claro que es una mierda. Yo hace mil la usaba, porque era como... Cuando empiezas a jugar, es el arma que sueles coger para... ¿Cómo decirlo? Entrar en contacto con el juego. Porque entiendo que al principio necesites un arma en la cual sentirte seguro. Porque este juego es muy frustrante. ¿En qué sentido? Cuando empiezas a jugar, se nota quién ha jugado y quién no. Y se nota, pues eso, ¿no? Que mueres mucho, puedes aprender, etcétera, etcétera. Pues no muere. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡He hecho algo! Vale, pues tiramos de la P90 de nuevo, tío. ¿Te la compro yo? Eh, no, no. Pero si como me la vas a comprar tú, si no la tienes. El problema... No me acuerdo del problema, porque se me ha olvidado... Ah, sí. Que no me están diciendo nada, los terror, ¿eh? No me están diciendo nada de por qué estás usando la P90, hijo de puta. A ver, porque ellos también están un poquito a la locura. Creo que los tienes ahí. Eh, aquí están. Vale. Tira, 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 tira. Le tiramos el cono, espera, que le tiramos el cono. ¿Cómo hay cono? ¿Te imaginas que hace daño eso? Estaría guapo, no sé. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Podemos bajar... Mira, Blas, ¿podemos bajar de aquí a la parte de abajo? Tú mátale. Tío, es que la escopeta está... Tío, le doy un casco, no muere. No muere, tío. No, ya lo llevo, tío. Ahora, toma por culo, tío. ¿Qué tal? Yo es que estaba a 20 de vida. No me quería ni asomar, pero tú estabas ahí. Por cierto, dime las balas que tiene la Max 7. O sea, en el cargador y tal tiene 5 y en el cargador ¿cuántas tiene? La 32. ¿A ti no te resulta raro eso? Sí, la verdad que normalmente los... Claro, son múltiplos, pero la Max 7 no. A lo mejor, es una pregunta de quién quiero ser millonario. Próximamente. Chanch, chanch. Aquí abajo no hay nadie, eh. Bústame, 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 bústame. Pues puedes estar mirando ahora, eh. Que le metes encima. No, vale, se van por la izquierda. ¿Vale? Entra el otro, entra el otro por la puerta. ¡Fuera! Eso, yo cuando lo vi me quedé rarísimo. Porque yo creía que todas las armas eran múltiples. Por ejemplo, la P90, 50 de 100. El AK jugaría que son 30-90. Y en este caso... Me haces esa pregunta, a mí me pillas, eh. 32, yo creo que muy poca gente va a saber... Pues chicos, ¿qué os parecería como siguiente pregunta de quién quiero ser millonario? Es que claro... Vamos a ver si alguien patina en esa pregunta. Acordaros de este vídeo, ¿vale? Acordaros de este vídeo. ¡Eh, que me quema! ¡Vámonos! La doble. Bueno, chicos. Os pido disculpas por haber visto este vídeo. Pero quería enseñaros la P90 más cara de todo el juego. Como sabéis, estoy renovando mi inventario. Y quería enseñaros este aquí para que me digan lo que pensáis. Y también todo lo que hemos hablado. Hemos visto un nuevo vértigo. Hemos hablado de todo un poquito. Así que nada más, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.